Así es, el día de hoy he realizado mi presentación espontánea ante el Ministerio Público a los efectos de poder asumir defensa dentro de esta calumniosa denuncia que ha sido presentada por un concejal del Movimiento al Socialismo dentro de lo que es este plan estratégico e indecente de guerra sucia para amellar la dignidad, para amellar la reputación y para frenar el trabajo fiscalizador que nosotros hemos venido realizando en defensa de este departamento. No quieren callar la voz de Paola Aguirre, quieren callar la voz del departamento de Santa Cruz que ha sido eterno enemigo del Movimiento al Socialismo en esta estrategia de toma del poder y que ahora encuentra una fase de desesperación porque el Movimiento al Socialismo está verdaderamente desesperado por tomar el poder político en la gobernación cruceña. Estamos absolutamente tranquilos porque todas nuestras actuaciones se han enmarcado en la legalidad. Estas denuncias que no tienen ningún sustento se van a caer y el día de mañana aquellos que están presentando este tipo de acusaciones falsas tienen que asumir la responsabilidad correspondiente porque la honorabilidad de las personas tiene un valor y ese valor tiene que ser respetado por todos. Rolando Pacheco según lo que dice no lo conozco, sé que es un concejal del Movimiento al Socialismo y definitivamente pues esta no es una acción propia. Él se ha puesto al servicio o a disposición de alguien para dañar la honorabilidad y la reputación de asambleístas departamentales que estamos en la línea de la defensa por este departamento y forma parte pues este accionar del accionar que el gobierno del Movimiento al Socialismo a lo largo de tantos años ha venido dirigiendo en contra de líderes de la oposición. Puesto el día de mañana voy a estar presente así como me he hecho mi presentación espontánea ante el Ministerio Público porque tengo todos los elementos de descargo para demostrar que esta es una denuncia falsa y temeraria y quien deberá responder por el acoso político que está dirigiendo en contra de las asambleístas de CREMO es el concejal Rolando Pacheco.